Más sorprendido en mí mismo esperándote Recordarte es un paso hacia el abismo Solentemente me dejó caer Fuiste mi paz, yo fui tu alimento Te enseñé a volar y te dejé crecer Pero ya es tarde para lamentos Ahora sé que no vas a volver Donde quiera que tú estés, te extraño Puedo olvidarte, lo he intentado Pero no puedo arrancarte He de extrañarte, iré a buscarte Pero no sé dónde hallarte No te he vuelto a ver Te perdí una vez, te extraño Donde quiera que tú estés, te extraño Es otra noche que pasó soñándote No es nada nuevo, el insomnio, la tristeza Con el tiempo iré acostumbrándome Pero hoy realmente te necesito Más que nunca el dolor está matándome Mi corazón, mi corazón te invoca Mi corazón te invoca con urgencia Escucha, estoy llamándote Donde quiera que tú estés, te extraño No puedo olvidarte, no puedo olvidarte No puedo olvidarte, lo he intentado Pero no puedo arrancarte No puedo olvidarte, lo he intentado No puedo volver, no puedo olvidarte No puedo olvidarte, no puedo olvidarte No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Pero no sé dónde hallarte No te he vuelto a ver Te extraño Donde quiera que tú estés, te extraño Amén. No puedo olvidarte, lo he intentado, pero no puedo arrancarte. Vuelve a extrañarte y a buscarte, pero no sé dónde hallarte. Te he vuelto a ver, te perdí una vez, te extraño. ¿Dónde quedará que tú estés te extraño?